Vamos a ver como entramos a donde dice Design Website ¿Qué es este? Design Website Luego Edit Sign Menu Creo que ese es con el que se puede modificar lo que tú querías Entonces aquí dice el tamaño de la letra Esta sección permite hacer cambios al menú del sitio Como el menú, el fondo y los botones Entonces vamos a ponerle 20 para ver si se va a ver el cambio Lo salvamos Y luego le ponemos lista previa Y mira, ahí está Ya están en letrotas Entonces ya le pones el tamaño que tú quieras Parecería ser que está muy grande Ok, bueno, entonces le ponemos Vamos a ponerle 14, a ver que te parece Directamente Preview ¿Cómo la ves así? Está muy grandote todavía Vamos a ponerle 12 Y lo salvamos Le ponemos Preview Ahí está Ahí está La puedes poner más chica Entonces aquí la voy a dejar La salvo Ok, entonces ya está solucionada la primera duda Ok Con respecto a la promoción Que me has estado insistiendo La promoción que yo sé hacer Y que la que he hecho Y la que me funciona bien Es que te digo que pongas por ejemplo Anuncios Clasificados Argentina Entonces ya le entras aquí Pues es el mismo Nada más que como tiene Te acuerdas que vimos uno Donde yo tengo en este Pollux Aquí está Argentina Entonces ya Pues pones el anuncio Aquí Si pones Mientras más anuncios pongas de estos Más publicidad va a tener tu sitio Ok Ahora déjame ver cuál era tu otra pregunta Esta ya está resuelta Este código No le hagas caso Porque lo puse por error Este ya lo resolvimos Ok Este había otra Función por aquí Que es A ver Déjame ver si está aquí Que es para ponerle las palabras clave De todas maneras Los buscadores las van buscando Aunque tú no las pusieras Pero aquí tiene Me acuerdo que tenía un Una función Déjame ver cuál es ¿Cuál era? Más tan más Un poco ¿Cuál era? Es que no me acuerdo Lo acabo de ver hace rato No me acuerdo Lo acabo de ver hace rato Dijame ver cuál es Esta es la La manera de aprender O sea hay que buscarle Por todos lados Pero Es que no me acuerdo Y la acabo de ver hace ratito El header no Este tampoco Ya se me acaba El tiempo A ver si es esta No Creo que existe Aquí existe Aquí existe Ok Donde dice Edit Site Properties Ok Entonces bueno Aquí están las Estas son las palabras Que Se llaman Etiquetas meta Entonces con esta Si te fijas Este Puedes poner Descripción ¿No? Y estas son las Palabras clave Entonces aquí Puedes poner Creo que puedes poner Varias Entonces puedes poner Terapia 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 Coma Puedes poner Buenos Aires ¿No? Puedes poner Salud Aquí otra vez Keywords ¿No? Entonces Pones aquí las palabras Que tú creas Por medio de las cuales Las personas Te van a buscar Ok Entonces aquí puedes poner Todas las que quieras Luego ya las salvas Si Ok Y Entonces Vemos lo que hicimos En Home Vemos la página Ok Ahora lo que quiero ver Es si se modificó En todas Si Ok Aquí está ya Mira Tu modificación Ajá Bueno pues esas son Las preguntas Te dejo solo Para que vayas Aprendiendo Porque si te resuelvo Todas pues no aprendes Ok Pues ya le voy a cortar Aquí Este Pues sigue Explorando Ahí Y ponle Imágenes Bueno te voy a poner Una Si es que me queda Tiempo Deja ver Bueno queda Un poquito de tiempo Entonces Ponle imágenes A todo Pues por ejemplo Aquí en Home Vamos a poner Editar la página Trae una imagen Aquí Ahorita no importa Que no le pongas Este Vamos a ponerle Este Pues puede ser Cualquier imagen Vamos a ponerle Una artística Ya después Se las cambias Pero El sitio Pues es más Atractivo Si tiene imágenes Esa de la brochita No me gusta Vamos a ponerle Es mejor que tenga Aunque no sean Unas precisas Esta de la chispa Está bien Este me acuerdo Para que es Creo que aquí Le puedes poner Un contador Vamos a ver Como se ve Y aunque no es La mejor imagen Del mundo Pues ya se ve Un poquito mejor Lo salvamos Si no te gusta Le borras Todo lo que quieras O sea no No me No me pongo mal ¿No? Este Nada más Es para que veas Lo que se puede hacer Le ponemos aquí Editar la página Que es esta Fíjate Aquí tú le pusiste La Arriba Pero No me gusta A mí tanto Como se ve Entonces vamos a editar El body ¿No? Tú lo Tienes elegido Este Entonces vamos a elegir Por ejemplo Este regularmente Es atractivo ¿No? Lo salvamos Y luego ya Nos vamos al body content Y entonces aquí vamos a poner una imagen Dice que es la dinámica terapéutica Entonces A lo mejor Vamos a ponerle gente Como ya habla de proximalidad Uy casi no trae Opciones Vamos a ponerle comunicación Vamos a ponerle comunicación Vamos a ponerle comunicación Pues el arte Pues el arte siempre nos salva Porque lo artístico No No es muy preciso A ver vamos a ponerle aquí Lo previsualizamos Y bueno ya se ve un poquito más Atractivo Lo salvamos Y luego la otra Fíjate aquí le vamos a poner Pues primera entrevista sin cargo Le podemos poner dinero O un teléfono Pues vamos a ponerle aquí Así Esta está con esta Lo ponemos aquí Lo podemos tener Por ejemplo Ahora en comunicaciones Por ejemplo un teléfono ¿Vamos a ponerle aquí el teléfono? y lo salvamos lo previsualizamos está bien, mira, aquí está el celular y aquí está el celular y vamos a publicarlo ya, porque ya se nos va a acabar el tiempo ¿Quién habla aquí? ¿Quién habla aquí?